Muy bien por usted señor Jefferson, muy bien, lo felicito, es usted una persona con ética Y moral, pinche Victoria wey, pinche como novela, no mames, no escuché lo último chinga No, 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 no sé si, no, no nos está en tanto preocupación No, no mencioné, el weed you brought into mi sala Joco Estoy serio, no somos niños ni más, estamos rompiendo y rompiendo Si tengo una key, ¿cómo se puede rompiendo? No, no, no te arraste por... ...porque, no, 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 no si me relacionas con el presidente de Blackwell Securidad, step-t-t-t-t no me quiere en manos de la policía local Así que, debemos encontrar lo que está en el abuel de la principal Como que empezaron a poner subtítulos Como que los subtítulos Cambiaron a las personas que hacen los subtítulos Como que ahora están muy No sé, no me gustan Como que güey, se da la chingada Y eso no estaban en los primeros capítulos Pues a mí no me late pues Ahora vamos a averiguar aquí Qué puede haber en el baño Así se la bañó A lo mejor si vas a cazar o algo Ya ves Papeles Aquí había algo Mirar Eh, órale ¿Por qué no sale? Ahí está Alimentar nuestro animal espiritual interno De Dr. B. Bracamonte Oh, mira Oh, mira que Se me hace que vamos a encontrar los archivos, muchachos Los archivos personales ¿Se acuerdan al final del capítulo que estaba el de Kate? Y el de Rachel ¿Por qué? en esta profundidad bueno, puedes buscar la clave en caso otra vez, si vengo de ahi vengo de investigar todo el cuarto bueno, mira aqui debe haber ay wey, espérate aquí están las claves nada para el oficio principal desolación nada para ver a ver no keys no, mi estimada a ver aqui no a ver, aquí no key for thee no key for thee we have to find another way in guess I didn't spend enough time with Frank but I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan my plan has a name who are you going to talk to me? hey Warren, are you busy? just bubble hearth, you'll be okay listen, I need your physics expertise stat, without naming names if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would say, open a locked door would you maybe kinda know how? huh? no, I'm just asking for fun no, no, no no, no, no stay we need you as backup just send the text instructions now yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in thanks for the hope this sucks ass god damn door try not to wake up everybody at Blackwell sorry Max I got nothing what about your plan? I'm gonna go put it together can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you Lupin the race is on see you soon ok ocupamos ok ok azúcar aquí está presta atención 007 azúcar, refresco, cinta y clorato de sodio venga Warren is such a classic nerd let's see if I can find those items mira que cocas release the crack can venga it's all mine anyway ok ok falta el azúcar only three more items to go el clorato de sodio y no se que mas gross I hate that formalin smell oh only a B minus? Warren has shattered my faith of course I'm barely passing science Warren obtuvo un B menos ok hay que buscar en todos lados en todos lados estimada Max y aquí está el libro de ciencia de Warren que es donde nos topamos la vez pasada no? so so sodium chlorate is a weed killer you'd think Warren would have told me that factoid clorato de sodio es un compuesto inorgánico que suele usarse como herbicida toxicidad en humanos fórmulas ok ok you're an artist dammit not a scientist but this is so not sodium chlorate no? pues perdón Max a ver que ahorita esta a ver aqui criatura? no nada a ver que dice aqui? Warren y elisa 2013 se aman ellos se aman oh mira everybody is asleep I hate to wake them up but I want a picture good evening fish fish thanks fish nice work ok apagalo please resume your y foto ok logro desbloqueado cámara reflex toma la foto opcional numero 3 en el episodio 3 pues si pero ya fueron chingos fotos mira ya se me pasaron todas no me chapele nada lo bueno lo bueno es que no me dedico a tomar fotos en este videojuego ok y ahora por donde le doy si no se ni que hacer ah mira graffiti nunca dije que eran grandes troll Max ah chinga nunca dije que eran grandes troll otra vez Max se toma selfies de popo de la shetafuck que nomas a ella le gustan sube tigita sube tigita ah que la chinga no puede ser que no pueda subir un escalón biología ah gross a periodic table wish i knew what periodic means ok muchachos no hay nada no encontramos nada que pudiera ayudarnos pero ocupamos una herbicida no ah caray me regresé puede ser que lo encontremos en uno de los otros cuartos vamos a ver en este salón es el salón de fotografía pero no creo no creo encontrar nada es como estar en el Outlast 2 Max pero tu que vas a saber si eres del 2013 foto ¿no? no ¿Por qué me odio a alguien que grabe así? Daniel es un ilustrador mejor que un fotógrafo. Dice Max, el crítico de arte. Digo una cosa estúpida y Mr. Jefferson se rompió. Bien de ir, Max. Recibirás un correo oficial al respecto, pero creo que mereces estar al tanto de la situación. Respeto tu trabajo y tu posición aquí en Blackwell. Y espero que no pienses mal de mí en este momento difícil. Espero que la resolución de este asunto sea favorable para ti. Mira, yo te dije lo mal que vi. ¿Cigarettes Victoria? Estoy seguro que Mr. Jefferson está impresionado. Max, si no puedes encontrar el cloro de sodio en el labo de la ciencia, ¿Qué me quiso decir, verdad? Max, pues no hay nada, hijita. ¿Qué quieres que haga? Oh, cinta. Ok. Sí, señor. ¿Sigues ahí? ¿Explotaste? Max. Aquí estoy, no explote todavía. Debo concentrarte, hablamos luego. No estés chingando Warren, por favor. No es momento. Ok. Me falta el clorato ese de... No sé qué. Ya sé, hombre, cállate. Pero bueno... Pachina. ¿Por qué volteó Max para acá como muy interesada? Bueno, ni modo. Me falta esa cosa, el clorato de sodio y algo más, pero no sé qué... No sé qué es. A ver, déjame checo. Ah, el azúcar. El azúcar y el clorato de sodio. Nunca... Ok, muy bien. Otro logro, no me digas. Histograma. Toma la foto número 4. Está bueno, hombre. Este... Oh, la herbicida, mira, mira. ¿Y cómo la bajo tú? A ver. Te vas a caer, eh. Maximiliana. Ahí está, todo bien. Y me falta... Sí, señor. El azúcar. Puede ser que no esté aquí. Y la vamos a buscar en otro lado. Porque los únicos lugares a los que podíamos entrar eran... Aquí el... El salón de ciencias. A ver, aquí no habrá azúcar en la basura. El fin del mundo. El fin del mundo. Primero Rachel y ahora Kate. Este es el fin del club Vortex. En el baño de las mujeres, ¿no? Un tiempo hace... En una sala de mujeres, justo aquí. No. Me falta el azúcar. Oye, Max ¿Dónde podemos conseguir el azúcar, Maximiliana? No, no le puedo hablar a esta cristiana hasta que encuentre el azúcar Ah, mira A ver Estimada señora Grant Como jefe de seguridad de la Academia Blackwell Es mi deber y responsabilidad asegurarme de que se tomen todas las precauciones En cuanto a la protección del alumnado Soy consciente de que no soy popular entre el cuerpo docente ni el alumnado Pero garantizar su seguridad es mi mandato principal Desde que asumí el puesto de jefe de seguridad Mis estadísticas hablan por sí mismas Como el descenso del 15.4% en las actividades criminales del campus Respeto su posición como profesora de ciencias Pero ha demonizado injustamente mis planes de instalar un sistema de vigilancia Con una petición cobarde Espero que reconsidere su petición Y las implicaciones que conlleva el hecho de no equipar a la Academia Blackwell Con lo último en seguridad privada Atentamente, David Madsen ¿Y aquí no hay dulce? ¿Azúcar? ¿No? Oh, pues no estaba aquí en la oficina de director Sí, mira, mira, mira Gracias, Max Es muy inteligente Ahora es hora de mostrar a Chloe Que Max es la bomba Sí, señor Hazlo fácil en la puerta, Chloe Vamos a probar esto ¡BOOM! Literalmente ¡Sí! ¡Tiene que arruinar la mierda! Si te lo hagas la cancha Esto es tan genial ¡Tienes preparados para arruinar la mierda! ¡Tienes preparados para arruinar la mierda! ¡Yo digo que entremos! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué hago? ¡Qué hago! Ah, sí, yo digo que entremos y nos vayamos Poco a poco vamos a investigar como Dios manda ¿Qué pasó? Ah, chinga Ah, chis Pero me quedé adentro de la oficina Bueno, ni modo ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? A ver si hubo algún error por ahí Pero pues tengo que salir Ah, mira Ah, ok Ok, o sea, yo me quedo en el lugar en el que estaba Bienvenido a mi domenio Estás mágica No tengo ni idea de cómo te llegaste ahí, pero lo hiciste, chica La compañía que mantengo Ahora, vamos a encontrar lo que queremos y lo ganamos Mis poderes solo van tan lejos Man, puedo ver por qué el Príncipe locka este espacio Fancy faux artes Debería que todos saben que tiene dinero Pero no gusto Solo por eso No, no, no Vamos a empezar pared por pared Voy a investigar todo, muchachos ¿Qué quieres, Warren? ¿Ahora qué quieres, Warren? ¿Volaste la manzana, terrorista? Por favor, solo quería ver si sabías de explosivos Ver tu increíble trabajo de arte Estás chingando, por favor Expediente de Kate Ficha de información del estudiante Kate Beverly Marsh Promedio general 3.9 Kate Marsh se encuentra entre las mejores estudiantes de la Academia Blackwell Su promedio general se mantiene siempre sobresaliente Al igual que su actitud optimista y su trabajo discreto Sus actividades extracurriculares en el programa Comidas sobre Ruedas Han sido reconocidas por noticias KB7 Y su grupo de estudios religiosos Ha sido una edición positiva a la amplia gama De programas espirituales estudiantiles de Blackwell Además, su registro de asistencia es uno de los mejores en la historia de la escuela Director Wells Como enfermera de la escuela es mi deber informarle Que Kate Marsh parece haber experimentado un trauma emocional o físico recientemente Hablé un poco con ella y la noté alterada Sus comentarios fueron vagos y se negó a continuar la conversación Creo que es importante que la vigilemos de cerca Para asegurarnos de que no sea víctima de abuso por parte de sus compañeros Como sospecho Saludos Anne-Marie Barenchi Actualización Actualmente se está realizando una investigación de seguridad Sobre un video controvertido en el que supuestamente Se puede ver a Kate Marsh en una fiesta del Club Vortex Se supone que ha sido subido a internet Sin su consentimiento ni consentimiento Sin su conocimiento ni consentimiento Además, se está investigando su declaración de haber sido llevada al hospital en el transcurso de la fiesta Ah Ver los archivos adjuntos para obtener más detalles Ok Ah, me volé Me volé los archivos Cerratera Cerratera eres Wowzer This will so not come in handy A ver, Max I'd drink too if I was the principal of Blackwell Todo el pisto Todo el pisto Pero no hay mucho aquí sobre la investigación de la policía A ver Rachel Dawn Amber Lamentablemente Rachel Amber ha dejado de asistir a clases en el último mes Y ha dejado de tener contacto con estudiantes y profesores Actualmente sus padres desconocen su padradero Blackwell espera que vuelva a continuar con su excelencia académica a la brevedad Rachel Amber representa la excelencia estudiantil prototípica de la Academia Blackwell Se destaca en todas sus clases y sus actividades extracurriculares que son numerosas Es popular tanto entre estudiantes como entre profesores Tiene las cualidades académicas y de liderazgo distintivas del legado de Blackwell Sus diversas metas incluyen una carrera en Derecho Internacional y en Modelaje No hay duda de que Rachel cumplirá todos sus sueños con Blackwell como piedra angular Director Wells Aquí el Teniente Chris Rossi Solo quería informarle que la investigación de Rachel Amber Está oficialmente cerrada de nuestro lado Siempre esperamos tener esa pista mágica Pero Arquidia Bay vuelve a cubrir un secreto Estaremos atentos a todo lo que veamos y oigamos Pero a partir de ahora eso es todo lo que podemos hacer Gracias por su ayuda Teniente Chris Rossi Departamento de Policía de Arquidia Bay Chalo A ver vamos a ver que hiciste Chloe Chloe Elizabeth Price Promedio 1.7 Chloe Price sigue siendo una alumna problemática en Blackwell A pesar de los notables esfuerzos del cuerpo docente y la administración para guiarla académicamente Chloe rara vez hace sus deberes y a menudo tiene un comportamiento agresivo con los profesores Ha interrumpido clases en numerosas ocasiones con comentarios inapropiados y gestos groseros hacia sus compañeros Hace poco se la suspendió por hacer grafitis en el estacionamiento A pesar de que Chloe es una alumna inteligente que tiene potencial Prefiere derrocharlo con su rebeldía sin sentido contra una institución de carácter no obligatorio Actualización Chloe Price ya no es alumna de Blackwell Ver denuncios policiales adjuntas Ok Ok Nathan 3.7 Nathan Joshua Prescott Nathan Prescott continúa el legado histórico de su familia en la Academia Blackwell Con un expediente académico brillante y diversas actividades extracurriculares Que incluyen su trabajo en el fondo para personas indigentes de Arquidia Bay Nathan también es popular entre estudiantes y profesores Podemos decir con orgullo que es una fiel representación de Blackwell Like I'm not gonna read my own personal file A ver Max Sin Caulfield 2.8 Eh mediocre Max Max como prefiere ser llamada es una alumna considerada tranquila y atenta Con mucho potencial para la fotografía Su promedio general es cambiante y ha reconocido que debería mejorarlo Sus profesores dan fe de su inteligencia Aunque se han recibido algunas quejas de que es demasiado nerviosa y entrometida Algunos miembros del cuerpo docente Deseerían que Max participara más en clase y fuera más segura de sí misma Otros preferirían lo opuesto Pero esta es una sugerencia que se aplica a muchos estudiantes No una recomendación específica A pesar de algunas confrontaciones recientes Con el personal de seguridad de Blackwell Max intentó sin éxito evitar que su compañera Kate Marsh saltara de la azotea De la residencia a su muerte en el día de hoy Actualmente tanto la policía como la academia Están llevando a cabo una investigación Pero la valentía de Max es indiscutible Este filo va a ser tan espontilloso Un proyectil de vomito Victoria Tengo que asegurar que Warren no tenga un background criminal Victoria Victoria Mary Beth Chase 3.9 Victoria Chase es el estándar de oro de la academia Blackwell Una alumna con un promedio general que siempre se mantiene alto Y actividades curriculares que reflejan sus metas profesionales en la fotografía Bla 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 El cuerpo docente también remarca su devoción por el Club Vortex Entre otras organizaciones dedicadas a fomentar el espíritu de Blackwell y su historia Warren Es considerado un alumno ejemplar Cuatro Y representa una larga tradición de excelencia en ciencias en Blackwell Algunos profesores consideran que tiene el don o la maldición de la palabra Algunos lo han acusado de jugar bromas científicas Pero dichas acusaciones no han sido confirmadas por su profesora de ciencia La señora Grant Esperemos que Warren se concentre en su visión académica Y continúe avanzando hacia su brillante futuro Muy bien Director Wells me ha enterado de que el escudo de la familia Prescott se ha quitado de la pared de la biblioteca sin motivo aparente La presencia de este escudo local histórico es una de las condiciones exigidas según las condiciones para las donaciones realizadas a la biblioteca Si no se cumple, las donaciones a la biblioteca serán canceladas junto a las otras donaciones a la escuela Además, comprendo que el acontecimiento trágico relacionado con la señorita Marsh es motivo de reflexión Pero considero que cancelar la fiesta del jueves iría en contra del inquebrantable espíritu de la Academia Blackwell Espero que tras reconsiderarlo llegue a la misma conclusión obvia Gracias, Sean Prescott Imagino que es el papá del baboso de Del otro Prescott ¿De Trevor? ¿No? ¿Cómo se llama? Chinga, ya se me fue el pedo Hombre Como director de la Academia Blackwell, señora Grant Es mi grato, feliz, afortunado Deber informarle que su petición en contra de la instalación de un nuevo sistema de vigilancia Ha obtenido suficientes firmas para que la escuela rechace su proyecto No acostumbro tomar partido en estas cuestiones Ya que alentamos la participación del cuerpo docente y el alumnado en la gestión de su escuela Sin embargo, reconozco la naturaleza controvertida de las cámaras Y comparto sus preocupaciones acerca de posibles violaciones a la privacidad Gracias por su pasión y por inspirar a los estudiantes de Blackwell a hacerse oír Espero que se sientan fortalecidos por el resultado de la petición Director Wells Y el pajarito Pues no se ve tan mal, tan mal Listo, vámonos, Chloe Ah, no me digas Nathan acusa a Rachel de traer drogas a la campus Y mi trozo de la pasión fue a seguir porque cree que Rachel era una mala influencia en mí ¡Masasasas! Si David está enojando con Nathan Prescott Eso es un malo signo Nathan Prescott III Oh, he's so money And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file Look, it reads like a rap sheet Bad grades, teacher complaints, secret probation But I was expelled The Prescotts always get their money's worth Check out that note Open it It's just some crazy drawing It's not a drawing Look, Rachel in the dark room Rachel in the dark room Over and over That's it That's fucked up What does this even mean? Nathan is truly psychotic Look, I know he has something to do with Rachel missing Whoa, listen to this David M always asks what's going on in my head David M always helps me follow those he follows It's pretty cryptic No, it sounds like they formed some sort of weird team The super he bros Jesus David was stalking Kate Hassling me And now we know he was all over Rachel too Oh, we are so going into his garage files Plus I'm getting a little paranoid in here We got our info Let's bail But maybe we shouldn't leave without a gift No, you are not taking the cozy chair Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused It's the powers of best friendship I know how you roll We should definitely get out of here We pressed our luck enough Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir That's a lot for the handicapped fund Dude, there's $5,000 here I could pay Frank back tonight This will chill him out after our knife showdown yesterday Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me Chinga No, ¿por qué me dejan esas decisiones a mí? Mira, mi estimada Chloe Si algo Algo Soy conocido yo Poncho juega Y tu servilleta Es que somos personas honestas Que seremos incapaz de robar un solo peso Así que por favor Hazme el favor De dejar ese dinero donde lo encontraste Después buscaremos la forma ¿Para qué te cagas por si no era tu lana? Sí, pero pues ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Oye, no le voy a tomar fotos a esto ni nada Sí, registro eliminado Hemos recibido una carta bastante escandalosa y posiblemente difamatoria de alguien que la administración Se acusa a Nathan de tener una conducta errática Lo que no es típico de él Debe haber un error De lo contrario Nos veremos obligados a sacar a Nathan de Blackwell Para inscribirlo en una institución más prestigiosa y mejor financiada Le solicito que incluya una copia de la eliminación de la advertencia disciplinaria en su respuesta No manches A ver, leer esto Eso sí es importante David Madsen y Nathan Prescott han visitado mi oficina para advertirme que Rachel está siendo de mula Según la terminología de radio del señor Madsen Como pantalla de otro traficante local Considerando la trayectoria ejemplar de Rachel Le dije a David que necesitaría pruebas más concretas Y prometió tener más para mostrarme Me sorprendió recibir una visita inesperada de Rachel Amber Se veía bastante alterada Y dijo que David Madsen estaba siguiéndole y tomándole fotos David lo niega Duda la dudosa compañía de Rachel No sé si puedo creer en sus palabras en este momento Changos, 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 changos Pues bueno Vámonos pues Que empish look scares me Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week You didn't let me take that money to pay off Frank So if he pops a cap in my skull At least allow me to have a little carefree fun For a few minutes Splish splash You're right We hella deserve it Splish splash Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you We're in the otter's lair Big fucking deal I want that heated water We still have to play it cool, okay? I still go to school here You can own this hellhole once you figure out your rewind power Chloe is so psyched for girls night out So I better follow her evil plan A ver Boys or girls? Um... Vestidor de mujeres porque nunca he estado Girls, of course Girls Uh-la-la Let me check to see if the pool is heated Where does that other sock go? Looks like Brooke Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren Those are some musty-ass old shirts Yuck Those look like the most cozy, comfy towels in towel history Want? Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Quien? Linea de autobús, un viaje de Portland Expira el 31 de diciembre de 2013 A bus ticket? A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Me imagino que era de Kate De Kate Morsh The wit It burns Ese sí no lo entiendo Casillero de Victoria So Victoria's secret is Selfies Go fuck your No Jefferson said Don't confuse art with the artist These are cool shots Muy bien, muy bien Por eso mi estimada Max Ok, vamos ya Ya para acá, no Otro graffiti Victoria Chase rules Vamos a ver que dice Max Respecto Attention whore Rachel Ok I hope so, friend A miracle to save Kate Would have been nice Querida Kate No me importa Dios Que culeros Ooh, pink goo I see why everybody Brings their own soap Hello, gorgeous You wish, Max You just look like a snoop Oh Mami, aquí ya no hay nada Nada de nada Bien, bien Max, try to find the light for the pool I want to see the sharks Otros don't like sharks They bite So do I Hit that light I don't think anybody has ever drowned here I hope There has to be a control panel for the lights around here Tantos luces Ah, la chingada de bola se cambió Qué sexy ¿Esto qué, güey? Coffee and swimming Good combo Es cosa rara la que comenta esta loquilla Esta loquilla de Max La ropa Empújala Time to do or dive, Max Yo, la cao Oh, yeah, baby Feels like a hot tub Too bad you made me feel like the queen of assholes Because I wanted that cash stash Tell me you're not gonna stand there Watching me like a zombie Don't you dare Come stop me, hippie Okay, you asked for it Cowabunga Why, look An otter in my water You are so obvious And I still get freaked out by that movie So stop I can't even watch any of those shark shows Yeah, it's like if you can touch the albergue, right? Yeah, very envidioso I'll just rewind and harp on you Otter's revenge Cheater Yeah, you wouldn't know about that I wish Rachel was here She would totally love being in here at night Wish you guys had met each other We will With all this stuff going on I'm starting to think everything is related And I want to find out why for Kate's sake She didn't deserve to die Your power is changing everything, Max Especially you I can already tell You're not so chicken shit anymore Thanks, girlfriend You know what I mean You're becoming like this force of nature More like luck of nature Come on, my power failed trying to rescue Kate Maybe I'm just stumbling back and forth in time For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max Not that time But that's because you were there to kickstart my power So it's time to start moving forward in time And we're obviously connected Since without me You would have never discovered your power, right? Más o menos Absolutely You make me feel like I know what I'm doing And you make me feel like I have a reason For still being in Arcadia Bay I hope so Stop being so goddamn humble You're like the smartest, most talented person I've ever known More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you Like Warren Warren is nice Nice? Ouch That means friend zone No, he's really cool It was so sweet when he stood up to Nathan But I haven't told him about my rewind power No worries Once you get over yourself You're gonna make the world bow As long as you're there with me Don't look so sad I'm never leaving you Now I'm getting cold in here Because we're yapping instead of attacking each other Otter vs. Shark style I, uh, think I've had my pool experience for the year Let's check Let's call it a draw I'm gonna freeze my ass off when I get out A ver si ya acaba, no? Ya fue mucho Pelea de chicas en la alberca Aparte están todas flacuchas Gross I feel like we just went swimming in chlorine bay You look cute with your hair soaked in chemicals Thanks You would know Hag famille Leave, leave We have to go now We're still waiting for you Wait for the door We have to go now You fourth discussion Stay young Let's go Stay young Please wait for the time ¡Supueltas que te deshcones! ¿Estás a mi lleno? ¡Baj decíste! ¡SENSIDA! Así que cuando se nuestros niños… Podría uso mi poder, o simplemente por una sala escena. O dos. ¿Dónde están? Hii? ¡Ya valió queso! ¡Hey! ¡No, no, no! ¿Dónde están? ¿De dónde me escondo, güey? ¿Dónde me escondo? ¿Hola? ¿Quién está ahí? No debería probar nada de pranks de Halloween después de hoy. ¿Estoy serio? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Aquí tengo un flashlight y un lápiz? ¡Hey! ¡No! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien ahí? No, no hay nadie, no hay nadie. Está solo aquí. Mejor no probar ningún pranks de Halloween después de hoy. Estoy serio. He oído algo aquí. ¿Quién está aquí? Tengo una luz de la luz y un palo. ¿Yora? ¿Yora? ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.